¿Quieres grabar? Hay una falta de respeto a esa tipa. Mira, está grabando. Déjate ahí, las cosas no son cuando tú digas. Te lo estoy diciendo. Camina. Suelta eso, yo no sé. Camina. Yo no voy a estar así. Suelta eso. Camina. Suelta eso y camina. Te voy a romper todo esto aquí. Suelta eso y camino. Mira, tú puedes caminar con mi mano. Camina. Camina, que a ti te gusta, como que yo me estoy chocando. Yo te hablo bien, no viene. Pero cuando hago todo mi vaina, ahí viene. No, yo no vengo. Camina. Yo quiero que tú te calmes. Camina. Porque ya eso, tú me estás faltando de respeto. Camina. Te lo voy a decir por última vez. Pero suelta el cuchillo y yo no quiero caminar con tu cuchillo. Camina. Y suéltalo y dices, yo soy hombre de palabras. No, 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 no. No, 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 no. Tú no eres un hombre de palabras, nada. No. Camina. Pues, ¿por qué estás conmigo? Camina. Si no soy un hombre de palabras. Camina, yo no voy a estar contigo. Pues, ¿por qué quieres que vayas? Jelín, yo dije que suelte eso. Mija, todo eso yo lo hice por ti. Mira cómo tú, yo no hago eso en tu casa. Déjate ahí, las cosas no son cuando tú digas. Te lo estoy diciendo. No le dejes. Permiso. Déjate. No le dejes. Permiso. Déjate ahí, las cosas no son cuando tú digas. Te lo estoy diciendo. Camina. Suelta eso. Camina. Porque eso no es. Camina. Suelta eso. Camina. Que yo no voy a estar así. Camina. Camina. Suelta eso. Camina. Suelta eso. Me voy a romper con esto aquí. Camina. Suelta eso y camino. Camina. Tú puedes caminar con mi mano. Camina. 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 Gracias.